En muchos discursos decía, en uno dijo, aquí hay carne de mártir, compañero. O sea, él estaba siempre como pensando un poco fatalistamente. Yo creo que tenía más sentido de la historia que de la política. Él quería pasar como una figura histórica, pero no era capaz de hacer un buen gobierno. Entonces al final ya cuando se vio en la encrucijada empezó a hablar de que iba a morir y de que iba... ...y yo creo que ese discurso que fue en la forma muy bonita del que dijo al final, estaba muy preparado. Entonces me parece a mí que él pensó primero en su rol histórico, personal, y después en el país.